Mi nombre es Yalitza Aparicio, soy educadora y actriz, y soy parte de la economía creativa. Hola, soy Alfonso Herrera. Hola, mi nombre es China Rose. Soy actor mexicano, latinoamericano, orgullosamente. Soy un artista internacional de Barbados. Y yo también formo parte de la economía naranja. Solo quiero compartir que soy parte de la economía creativa. Somos Papalca Perú, y todos somos economía naranja. ¿Y tú? ¿Formas parte del ecosistema creativo? Regístrate gratis en el curso en línea El valor de la creatividad y la innovación y descubre cómo sacarle el jugo a la economía naranja.